Hola agricultores de Colombia, muy buenos días. Los invito a que miren el proceso del cultivo de papaya, cómo es que nosotros aquí en la finca, el trapiche, de propiedad de Miguel Ariza, hacemos los cultivos de papaya y cómo organizamos nuestros cultivos, lógico que con maquinaria y gente, y con riego, pero lo hacemos de una manera excelente para que todos los agricultores de Colombia estén pendientes cómo es que cultivamos la papaya y sacamos un buen producto al mercado. Hola amigos agricultores de Colombia y el mundo, estamos acá en una mina de oro, la mina de oro que en la fábrica de nutrientes, entonces estamos con la materia prima que tenemos para nuestros cultivos, porque recuerden muy bien que con agua y con mierda no hay cosecha que se pierda, bien dicho por el doctor Jairo Restrepo, que nos habla sobre las propiedades y las bondades de la mierda de vaca. Es así como tenemos acá un agricultor, un empresario de papaya, un empresario de ganadería, que tiene acá una oferta nutricional bastante importante. Audezlio, cuéntanos qué podemos hacer con esta materia prima. Bueno, esta materia prima que inicialmente nos representa un costo, y lo tenemos aquí en la finca totalmente gratis. Es un proceso que nuestras vacas nos han ayudado a hacer el compostaje y a proporcionar los nutrientes. Aquí nuestro agricultor, él es muy juicioso en el sentido de trabajar este tipo de materia orgánica, donde le hace una encalada inicialmente aquí con melaza en el establo. Posteriormente esto, lo recolectamos y lo pasamos a una zona de compostaje. Estamos listos, aquí ya presentes con el señor Miguel Ariza en la zona de compostaje, donde aquí le hacemos un proceso de un enriquecimiento de nuevo con cal y posteriormente un uso de microorganismos que tenemos aquí previamente preparados y nos enriquecemos con melaza. Después de un mes aquí en compostaje, ya vemos la calidad del material y después de esto ya pasamos a la zona de empacado. Y aquí tenemos finalmente un producto terminado, como lo podemos visualizar aquí, acto para la aplicación a nuestros cultivos. En este caso lo vamos a usar en el cultivo de papaya. Recordemos amigos agricultores, que la agricultura orgánica es un acto de fe. Porque es creer en lo que no se ve. Entonces, acá ustedes pueden mirar. Tenemos una cantidad de millones y millones de microorganismos trabajando acá. Acá hay una cantidad de bacterias que se van a encargar de hacer un trabajo y enriquecer esa materia prima. Al creer nosotros que el agricultor es una cuestión de fe, es porque el señor Miguel, aunque no está viendo aquí los visitos, porque acá no se ven, ¿cierto, don Miguel? No, señor, no. Él cree que acá hay una cantidad de ejércitos, de bacterias y microorganismos que están favoreciendo la descomposición y el enriquecimiento de esa boñiga de vaca. Entonces, don Miguel, de verdad, felicitaciones y quiero hacer una pregunta para que usted le comparta ya a los agricultores que nos ven en Colombia y en muchas partes del mundo. ¿Por qué creer en la agricultura orgánica? ¿O por qué creer en este tipo de transformación? Porque lo que ocurre es que los abonos químicos, al precio que están, no nos da la base para hacer un cultivo. Entonces, lo mejor es aprovechar nuestros abonos que tenemos aquí del ganado y entre los establos, aprovecharlos y es muy fácil de hacerlo, es muy fácil de hacerlo, hay que regarle una cal, hay que echar el microorganismo, estarle dando vuelta, y dejarlo ahí aproximadamente un mes de acuerdo a la cantidad que usted haga y luego apenas esté seco lo empaca y ya le queda listo para echarle al cultivo. Entonces, son un proyecto bueno porque nos va a ahorrar dinero, nos va a ahorrar dinero porque nosotros tenemos aquí el abono, lo tenemos en la misma finca, lo que pasa es que nosotros no sabemos aprovecharlo. En esta fase en la que nos encontramos ya es la réplica del corral, del corral, la materia prima inicial al cultivo. Primero, el diseño del cultivo, no son chambas profundas como acostumbramos a ver, sino se hizo una adecuación de terreno con maquinaria teniendo en cuenta la porosidad y el tipo de tierra que tenemos. De ese estiércol de ganado, ahora, ¿qué proceso sigue? Entonces, después del proceso de lo que sufrimos en el corral de compostación, lo pasamos aquí a nuestro cultivo, aplicándolo en la zona del caballón, en zona del caballón, ¿para qué? Para generar la nutrición adecuada de materia orgánica que nuestra planta va a necesitar, ya que el cultivo de papaya, al igual que otros cultivos, demanda gran cantidad de materia orgánica. Sin materia orgánica, no podemos tener nuestros cultivos adecuadamente, fitosanitariamente, como lo tenemos ahora, que no tenemos ningún problema en el momento, ni de ácaros, ni de mosca blanca, y la planta nos tiene un desarrollo nutricional adecuado en cuanto a floración y a fructificación. La materia orgánica, ¿cierto? Que es muy importante en estos cultivos. Un desarrollo lento y eficaz, ¿sí? Un desarrollo muy, muy bueno. Para el sistema de riego, ojalá se pueda manejar, mejor dicho, que la tierra permanezca húmeda, ¿sí? Estamos mirando acá, que esta tierra permanezca húmeda, no hay que bregar, a dejarla secar mucho, para que la planta se sostenga con su humedad. Este es nuestro sistema de riego, que es muy importante. Hay que mantenerlo en el cultivo, ojalá constante, mojar constantemente la tierra, para que en este tiempo de verano permanezca la tierra húmida, y así se va a sostener más la mata, ¿sí? Entonces, es aconsejable este tipo de riego para la papaya. Les aconsejo a los demás agricultores de que ojalá sea en aguas limpias, entienden, que salgan las aguas de aguas limpias, no de cualquier chucu. Amigos, les vamos a enseñar otro tip importante en el cultivo de papaya, el cual se llama raleo o selección de plantas. ¿Quién es el cultivo? Se hizo esta labor, que fue inicialmente hacer un raleo para identificar nuestra planta más apta, más vigorosa, el tema de calidad del fruto, donde vamos a aprender a identificar una planta de frutos redondos a una fruta alargada, ¿sí? Y también se hace con el fin de dejar la mejor planta para nuestras labores culturales posteriores. Mira, esta planta es una planta larga, ¿entienden? Pónganle cuidado, vea, la diferencia que hay de esta planta, tiene un cañoncito aquí, entonces, por aquí, por esto conocemos la que es larga. Ya ahorita buscamos una mata que sea redonda y vamos a mirar la diferencia que tiene, ese es el sistema de raleo. Miren, miren la diferencia que hay entre la larga y la redonda. esta es una planta de fruto redondo, ¿sí? Que no le encontramos el cañoncito acá, no le encontramos el cañoncito acá, sino que ella va saliendo parejita desde que comienza a florear, ¿sí? Miren, desde acá, entonces, hay que, tenemos que aprender a conocerla, ¿sí? Miren, otra cosa también en estos cultivos que es muy importante, chuponada, esto, este chupón también nos va a quitar mucha fuerza en el fruto, en el fruto, entonces, hay que tratarlo con cuidado, quitarlo y queda la mata limpia, si miren la diferencia que hay, si queda, tiene una raíz que puede avanzar 3, 4 metros, mire, eso es lo que hay que buscar y de que ojalá no se vaya a lastimar mucho la raíz para que ella busque sus, sus alimentos, entonces, eso es muy importante, cuidarle la raíz a esto, ahí nos podemos dar de cuenta la cantidad de comida, de nutrientes que ellas buscan por medio de esas raíces y hay que cuidarle la raíz, no echándole muchos herbicidas porque acabamos con la raíz de estas plantas. Bueno, queridos amigos agricultores de Colombia y el mundo, si ustedes quieren saber más sobre el cultivo de papaya, pueden dejarlo aquí en los comentarios, darle like y seguir el canal. Seguimos conectados con Passion Fruit Agricultura Tropical Sostenible. Gracias. Gracias. Gracias.